Que onda amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy voy a contar Espera, puedo grabar, es que ahi los historias me ponen por si estas La historia del pie, mire bebe, que huesote Que huesote bebe pide Demole, la voy a contar Vaya, bueno La historia del pie es, que un amigo de ya Yo en aquel tiempo que tenia 12 años, 13 así Miraba como manejaba un moto, vea, sentía, vea, decía el motor Los que no conocen a ella, no puedo poner, vea, que hueso en pedorra, vea Vea, y le dije que me la prestara, vea Pero la estaba acelerando, y no daba, le dije yo, vea Y el me dijo que, enclochara y que le pusiera primera de un solo, vea Va, y lo que hice yo, enclochara el pie de primera de un solo, sali de un solo, vea, un solo Vea Y como podía manejar moto ya, ahí se lo voy a poner Ya cuando no podía, pero me caí, y el pie me quedo así, vea Y el doble, que me cayó así, la moto Va, y más que le molestia el foco, las barras, que me caí un solo Como el me dijo, que yo en neutro la estaba acelerando, ahí no salía, vea Y el me dijo que la enclochara y le pusiera primero Y el encloché, y ahí salió la moto Y un solo así, vea Va, así que amigos, con estos videos, con estos dos videos los voy despidiendo Así que, el que no está suscrito, los invito a que se suscriban Y para ver, ahí, quiero 50 likes Y a llegar a los mil suscriptores, la raspadita La raspadita Se viene pronto Demole